Con mucho sentimiento, Miguel González y su estrella adorada, sin miedo al éxito compadre Te dije al cielo que te fuiste y me empezó a llorar, seguro se acordó del día que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Con dos mil maneras pa' no ser de nuevo eso que siempre fui, ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos, me duele porque el tiempo va de ida y sin ruta de regreso El día que le borraste mi contacto al corazón, ese día me borraste el corazón Si pudiera hacer algo diferente, no había hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito, nada de esto fue un propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos, no solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí, que a mí Porque yo no puedo respirar Para Rocío, Agustín y Silvina, gracias mis amores Yo sé que pasarán los años y que en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño, cuando sea otro el que te cante el cumpleaños Pero no te culpo, yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero es que tú sepas, yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas y me siento y aún sientes lo mismo Y si no es así quiero decir que nos perdimos Pero yo sé que adentro todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que adentro se te mueve el corazón A ver, dime que no A ver No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola, dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Y ahora que estás sola, dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti A todos los locutores, operadores y DJ Gracias ¡Gracias!